Y como están mis pequeños gamers de la vieja escuela, mis legendarios arcaderos Disculpenme el día de hoy que les atienda desde mi local, pero ustedes saben que tengo que trabajar para poder comer Si, si señores, si, así es, yo trabajo aquí, este es mi pequeño y humilde negocio Bien, se preguntarán por qué estoy tan elegante, tan fashion el día de hoy Así es señores, si, hoy inauguro una nueva sección en nuestro canal Donde aprenderemos de la historia de los videojuegos, el origen de los videojuegos Y como es que fueron evolucionando las arcades a través del tiempo Así es que ponte cómodo y disfruta del video de hoy Con ustedes la primera historia, el origen del arcade Compra tu ficha Los primeros arcade no eran las máquinas que nosotros conocimos Los primeros arcade eran una serie de arcos alineados en Roma Cuyo objetivo era formar un pasillo o pasaje que conducía al mercado Que era un gran salón Donde no solamente se comerciaba, también podías encontrar Entretenimiento de los artistas que llegaban de distintos sitios de la ciudad Para los romanos era muy importante el entretenimiento Que no solo era el circo donde luchaban los gladiadores También habían artesanos que traían distintos dispositivos creados en la época Para divertir a la gente y a los niños Y ahí tal vez para poder ganar su dinero o el sustento del día Así llegamos a Francia En las más altas esferas del poder Se organizó una gran fiesta en honor al rey Luis XVI y la reina María Antonieta En el chatú de Bagatell Donde se les presentaría un nuevo y novedoso juego Era un nuevo juego que consistía de una esbelta mesa Con un campo inclinado parecido a una mesa de billar Los jugadores solían lanzar bolas de marfil hacia la parte elevada de la mesa Donde la bola tenía que introducirse en uno de los nueve agujeros en la parte elevada El nuevo juego fue apodado Bagatell por el conde Charles Philippe Y poco después se popularizó por toda Francia y Europa Así llegamos a Estados Unidos donde estalla la independencia Y el ejército francés brindó apoyo a los independistas contra la corona británica Los soldados franceses llevaron unas versiones compactadas de una mesa Bagatell Para así divertirse en sus horas de ocio y llevar mejor el estrés de los combates A mediados del siglo XIX se creó una versión más pequeña Con varias modificaciones que incluían clavos y una bola de acero Los clavos hacían el trabajo de unos pines donde rebotaba la bola de acero Dándole el nacimiento al nombre de pinball Pines y bola Pero aún no era el pinball que conocemos actualmente Ya que el Bagatell no tenía el resorte de disparo El mecanismo de disparo como lo conocemos actualmente Se encargó Montague Redgrave Él unió Bagatell con su mecanismo de disparo Dándole nacimiento al pinball original que conocemos Así se empezó a comercializar su juego Parlor Bagatell Table El abuelo de los pinballs En 1931 El empresario David Koblier Crea su primera máquina pinball Llamada Buffelebol No era electromecánico y no se parecía nada a los pinballs actuales El juego estaba acoplado de un mueble y solo tenía una parte articulada Que era el lanzador de bola Los jugadores disparaban la bola a una mesa inclinada a 7 grados Que tenía unos pines donde rebotaba la bola y 8 agujeros Que cada agujero indicaba su valor en puntos Los jugadores tenían que pagar un penique Con los cuales tenían acceso a 7 bolas para poder disparar El juego llegó a ser tan popular Que Koblier empezó a vender 400 muebles al día Y así se convirtió en la primera persona en producir pinballs en masa Dentro de una fábrica A Koblier lo consideraban el Henry Ford de los pinballs Pero como todo gran empresario Tenía competencia El primer competidor de Koblier fue Henry Williams Un antiguo alumno de Stanford Ingeniero de profesión Williams conoce bien la industria Y entró al negocio como distribuidor de la costa oeste de Estados Unidos Pero descubrió que podía comprar máquinas usadas Y rediseñarlas como modelos propios para el tablero Por mucho menos que comprar una nueva En 1932 Williams decidió convertir el juego en algo más desafiante Y limitó el movimiento corporal del jugador Que podían emplear los jugadores O sea Koblier no quería que el jugador moviera la máquina Para poder insertar la bola No quería que ellos accedieran trampa Diseñó una mesa que tenía un dispositivo en la base del pedestal El dispositivo Consistía de una bola de acero equilibrada en el pedestal Y si los jugadores movían la máquina La bola se caía y el juego terminaba Y así creó El primer dispositivo antitrampa en un pinball En 1933 Williams construye su primera máquina Moderna llamada Contact La primera máquina pinball eléctrica Y se llamaba Contact Porque las troneras de puntuación Usaban electricidad Y se llamaban agujeros de contacto Y servían para empujar la bola a la mesa Y seguir puntuando Los desarrolladores de máquinas a monedas Empezaron a manufacturar otras máquinas parecidas al pinball Llamada Breakout Que combinaban elementos del pinball con las apuestas Koblier consideró esas máquinas como una amenaza a la industria Aparecieron en la década de los 30 Y Koblier sospechó que los políticos Declararían ilegal tanto las nuevas máquinas Como cualquier otra que se le pareciera O relacionara con ellas Los miedos de Koblier se hicieron realidad Cuando los políticos pensaron que el pinball Tenía relación con las apuestas Mientras que los estados empezaron a prohibir las máquinas Breakout También empezaron a prohibir al pinball El ataque más fuerte al pinball Vino del alcalde de Nueva York Fiorello La Guardia Le tomó casi 6 años en eliminar casi todos los pinballs de la ciudad Incluso salió en los medios destruyendo las máquinas Como todo político buscando aceptación Saliendo en los noticieros de todo el país El alcalde donó el material destruido Para evitar en la guerra contra la Alemania nazi Y así la prohibición duró unos 35 años Koblier creía que la única forma de legalizar pinball Era demostrar que la habilidad era mucho más importante que la suerte Pasaron muchos años antes que pudiera concretar su idea En 1947 Uno de los ingenieros de Koblier Un hombre llamado Harry Mack Añadió una innovación al juego E introdujo 6 palancas adicionales con muelles Que los jugadores podrían utilizar Para devolver a la bola a la mesa Antes de que saliera del juego Koblier los llamó bateadores o flippers O bateadores flippers Así demostró que Hunty Dunty La última máquina de pinball que había creado No era una máquina de apuestas Ya que para ganar los jugadores se valían más De la habilidad de usar los flippers Que de la suerte y la gravedad Los juegos flippers de Goblier Fueron los que salvaron al pinball en un intento desesperado por hacerse respetar Y otros fabricantes empezaron a usar el mecanismo de flipper Y así sacar la vuelta a la prohibición Estos fabricantes llamaron a sus juegos Juegos flippers Koblier después de años de quejarse de que otros fabricantes usaran sus ideas Koblier decidió unirse a ellos Y empezó a copiar las innovaciones que surgían con el tiempo A pesar que Harry Matt fue el inventario de los flippers Fue Steve Corbett Un ingeniero de una empresa llamada Genco Quien descubrió como utilizarlos de la mejor manera posible Corbett reemplazó los 6 flippers Por solamente 2 al principio de la mesa del juego Creando su juego triple action Y en 1948 En enero en una feria Presentó el triple action Y causó revuelo inmediato Desde entonces la industria se inspiró en ese diseño básico Entrada la década de 1960 Los juegos se habían vuelto más sofisticados Como Speedway de Chicago Coin Que usó una pantalla de proyección como fondo Los jugadores manejaban un auto de carreras delante de la pantalla Mientras esquivaban las imágenes proyectadas de otros autos Si el jugador se acercaba demasiado a esa imagen La máquina hacía un sonido de un golpe Para simular el choque Y relegaba al jugador a la última posición de la carrera 1960 Un ingeniero que trabajaba en el parque de diversión En el departamento de juegos de ahí Tuvo un gran fanatismo por los juegos electromagnéticos Cuyos clientes del parque pagaban varias tarifas Ahí es donde un joven Nolan Bushnell Se dio cuenta del futuro del negocio Y empezó a nacer su pasión por el entretenimiento En 1964 Bushnell se trasladó a la Facultad de Ingeniería de Utah Para aprender la informática Donde conoció el juego Spacewar Y que se jugaba en la minicomputadora de la empresa Deck Digital En 1968 Bushnell se graduó de Ingeniería y Negocios Al graduarse quería trabajar en el conglomerado de Disney Donde lo rechazaron por recién haber salido de la universidad En cambio consiguió un empleo en la empresa Amplex Y aquí conoció a Ted Dabney Un ingeniero electrónico e informático Ex trabajador de la empresa HP Aquí también conoció a Alan Alcor Ingeniero eléctrico y en ciencias de la comunicación Bushnell y Dabney congeniaron y empezaron a compartir ideas De cómo crear pizzerías llenas de juegos electrónicos Y para eso Bushnell llegó a Dabney A los laboratorios de computadoras de la Universidad de Stanford Para mostrarle el juego Spacewar Y pedirle si se podía diseñar algo parecido con esa idea Los dos reducieron a Amp para formar su propia empresa llamada Zizigi Pero debido a que el nombre ya estaba registrado en otras empresas Decidieron cambiarlo al nombre de Atari Con el fin de diseñar un juego parecido a Spacewar Contrataba a la empresa Nutic Association Que diseñaba juegos mecánicos de disparo en gabinetes de vidrio Bushnell diseñó el gabinete Y así crearon el primer juego arcade El Computer Space Que operaba solo con botones Y que funcionaba con monedas Y que tuvo una buena aceptación Mil máquinas vendidas Casi al mismo tiempo se había lanzado la máquina arcade De Bill Pits y Hoogtook Con el juego Galaxy Game Que operaba con botones y joystick Pero que funcionaba con una minicomputora Deck Digital en su interior Y por tener elevados costos Fue un fracaso Pero Computer Space Solo contaba con una fina placa arcade De circuitos integrados Y transistores Cuyos elementos gráficos Eran contenidos en diodos Abaratando enormemente los costos Computer Space Recordó unos 3 millones de dólares Y luego fracasaría Bushnell se dio cuenta Que la moda de un videojuego Sería algo pasajero Pero con las ganancias obtenidas Empezarían nuevos proyectos Bushnell y Daphne Alquilaron su primera oficina En Santa Clara, California Bushnell Sabía que el próximo juego Debería ser más simple de jugar Para el público Contrataron a su ex compañero de trabajo Alan Arcol Que accedió a trabajar con ellos Alan Alcor Desarrolló el juego Pong Cuya placa electrónica Utilizaba transistores Condensadores Y resistencias Esta vez Bushnell Construyó un gabinete de madera Y en su interior Un televisor en blanco y negro De la marca Itachi Pong fue un gran éxito Y Atari Obtuvo una línea de crédito Para poder construir En masa sus arcades Y así luego empezó A llegar a otros países Y en 1973 El juego Pong Llegaría a Japón Y no fue tan afectado Ya que ahí existían Dos juegos de Pong El Pong Trong De la empresa Sega Y el Pong de Taito Bushnell sabía que Japón Entraría a competir Y apresuró a sus ingenieros A crear nuevos proyectos Ese mismo año Atari es denunciado Por Magnavox Por haber infringido Patentes De su diseñador original Del juego Pong De Ralph Baer Llegando a un acuerdo Legal Y bien mis pequeños Gamer Espero que les haya gustado Esta primera parte De esta historia Y también quería pedirles Una disculpa Si es que en algún momento He cometido algún error Ya que ustedes saben Que recién soy nuevo En estas cosas De los videos de Youtube Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Dejar tu buen like Para una segunda parte Y Cato Nocturno Se despide Hasta un siguiente video Amigos Chao Chau Chau Chau